Tengo la camisa negra Y mi amor está de luto Tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu brujo Sé que tú ya no me quieres Y eso es lo que más me llene Tengo en el alma una pena Que me duele Tal parece que solo me quedé Y fue pura tonita de mentira Qué maldita mala soltera Señorita Pocoyai 2014 Es... ¡Nicora Osorio! Las patas de Nicora Con la nueva batería soberana Señorita Pocoyai 2014 Gracias a la banda De su familia De los amigos De todos los que han venido con la otra Gracias por su participación De trabajo De coches Que se tiene ahora Una época que no va a cumplir Muchas felicidades Llega y lleva con todo el discurso ¡Quieres a! Un aplauso para Pocoyai ¡Truida por Pocoyai! ¡I! ¡I! Bienvenidos a la ventana del ocio El día de hoy vamos a conversar Con una chica lindísima Señorita Pocoyai 2014 Nicol Osorio Nicol ¿Cómo estás? Hola ¿Qué va bien? ¿Sí? Estoy contenta ¿Tú eres contenta? Bueno Nicol ¿Por qué señorita Pocoyai? ¿Por qué decidiste participar en el concurso? Bueno la verdad que yo quería participar Desde hace años Siempre tenía la mala suerte Que no podía O por la edad O porque tenía un problema en casa O por algo Y la verdad que me gusta participar En esos tipos de concursos Y bueno Mejera oportunidad de De poder representar a Pocoyai Donde he vivido toda mi vida ¿Y es la primera vez que participas En un concurso de este tipo? No No es la primera vez ¿En qué? Solamente que ya un tiempito lo había Como que ya habías practicado Y habías tenido ya un poco de cancha Sí O sea puede ser algo así Solamente que Como que estance Y entonces ya Ya con fuerza Era al revés Y una pregunta A mí me parece un poco raro Que solo hayan 10 candidatas ¿Tuvieron una etapa de eliminación? Algo así Sí, algo así Éramos 13, 14 Pero las chicas se van yendo Con los ensayos A veces se desaniman Y bueno Igual este Ya habían anunciado Que solamente eran 10 Entonces no podían aparecer más Porque no No sabía poder dar Todos los lujos A todas las candidatas Claro Usted hubieron 4 Que tuvieron que esperar Para la siguiente ocasión Aparte que se fueron solas algunas Ah se fueron solas Es que a veces se desaniman las chicas Ah claro Es que a veces se desaniman las chicas Con los ensayos Que hay que estar todos los días ¿Y cuánto tipo de preparación fue más o menos? La verdad es que fue poquita Que una semana O menos de una semana No Un poco más de una semana Más de una semana Por eso que sí Siempre es así Más de todo Pero hay que practicar duro Todos los días Y no sé si tú Pero a mí me pareció ver Ese día del concurso A las chicas Como que con un poco más de maquillaje Muy maquilladas ¿Tú viste algo así? ¿Percibiste eso? De hecho que Cuando es noche Y hay un montón de luz Tienes que tener un maquillaje Que sea Que impacte Tú lo ves de cerca un montón Pero cuando tú estás de lejos Con todas las luces Y con todo No se ve nada Entonces ya por supuesto Tú tienes que super hiper maquillar Para que se pueda ¿Y tú siempre te maquillas? O hay ocasiones que dices Hoy voy a hacer deporte Hoy voy a hacer tal cosa Y hoy no me maquillo ¿Cuándo salgo, no? Bueno, yo siempre lo gano Con mi diñador Y con labial, ¿no? Algo fresho O sea, claro Lo más simple que pueda Porque eso que No se vea No se vea muy recargado Ni Y ya Bueno, si es una presentación O algo así Uy, hacerse un poco más Pero después en la casa No, así nada más Pero bueno Ya Y este Ahora que eres Señorita Pocoyay ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función a partir del día de hoy? Bueno, estar en todas Estar en todas Estar en todas No, sí O sea, he estado en el día De Pocoyay Que hubo La ceremonia La misa El desfile Luego ya van a venir Más eventos A lo largo de A lo largo de los meses Y bueno, también, ¿no? Cuando me llaman a otras partes Quizás para representar a Pocoyay O para estar presente En desfiles de moda O algo así Donde pueda seguir Con la banda de Pocoyay Que siga representando Normal, ¿no? ¿Todo por un año? Claro Hasta que Entregués, la grona Y la nueva 2015 Y ya se va Bueno Y Nicole ¿Tú ya estás en la universidad? Sí ¿En la privada o en la nacional? En la nacional ¿Y qué estudias? Estudio Biología Ah, Biología ¿Has tercero? Sí ¿Y qué tal? ¿Cómo te va ahí? Bien La verdad que es Estar todo el día Como todos los cursos Tienen laboratorio Tenemos que estar todo el día Tenemos que estar sacando Más la mure con todos los cursos Es bien pesado, la verdad Pero todos por favor Y por qué Biología? No sé Es que la verdad Que no sé cómo pesar siempre Porque siempre me preguntan Pero ¿Qué vas a hacer en un laboratorio? Nada más ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sacar sangre? Cosas así Pero la verdad es que Saben que Biología Abarca muchísimas cosas Que todo lo que tenga vida No solamente en personas O sea, también vienen animales Plantas Vienen organismos pequeños O sea, abarca un montón de cosas En las que te puedes desarrollar Y es bien amplio, la verdad Ya Espero que no pienses Que soy mal educado Sé que es de mala educación Preguntarle la edad de las chicas Pero ¿Cuántos años tienes? No, yo no mantengo 18 ¿18? Sí, 8 años ¿Y tienes novio? Sí Ah, y le mando un saludo Saluda Bueno, ahora que me he dicho Que tienes novio Entonces toquemos el tema Del corazón Del amor Te voy a hacer una pregunta Que espero que a tu novio No le moleste ¿Qué es lo que debería hacer un hombre Para enamorar a Nicolás Orio? ¿Por qué le preguntan a él? No, la verdad es que a mí me encanta Que sean muy detallosos O sea, que muestren interés Que se denoten Que se preocupan por ti Que estén pendientes de ti Que te manden mensajitos O que te digan Ay, mi amor No sé A mí me gusta la verdad Que sean muy queridos Muy detallistas Sí, me gusta que sean así ¿Y qué es lo que No perdonarías en una relación? La verdad que No sé Aún no llego O sea, siempre he tenido No sé Como que el impulso de Que si me hacen algo Me peleó con alguien Al final No, ya Hola, ¿cómo estás? O sea Así que aún no he llegado Al punto de saber Cuál es lo preciso Que no me haría Ganas de perdonar Pero, ¿tú te enamoras con el corazón O con el cerebro? Creo que con los dos Con los dos Depende de la situación ¿No? Siempre te sientes enamorada Ponte Ay, sí Que lo quiero Que no sé qué Pero siempre llega el momento De que tienes que saber Pensar con claridad Cuando llega Ese instante preciso Que te dice No No, no es el corazón ¿Y eres celosa? Sí ¿Sí? Mucho Bueno, no tanto Pero Sí No sé qué sos ahora Pero cuando estabas en el colegio ¿Alguna vez Un chico te ha rechazado? ¿Ha sentido el rechazo? No, no es por ser O sea Ay, que no Pero la verdad que no ¿No? ¿Nunca? Sí me he puesto a pensar Y digo Pucha No No siento que no Que no me ha pasado O sea, todos te han dado bola O sea, no es que Ay, todos me den bola Y así hay No, que No, simplemente que No sé Con la persona que he estado Saliendo Con la persona que he visto Que puede pasar algo Pasó y ya, ¿no? O sea, no Tampoco no es que hay Que todo el mundo O que La cosa ¿Y alguna vez Te han faltado respeto en la calle? Faltado respeto La verdad que no me gusta A mí Y yo Odio Que pasen los chicos Y que empiezan a decir Ay, sí O que empiezan a mirar De una manera morbosa Sí, porque la mayoría La mayoría De chicos O lo que sea Siempre lo hacen Con mala intención No siempre lo hacen Con buena ¿Y tu enamorado Lo incluyes ahí o no? No, o sea Desde que yo tengo Memorado Nunca había pasado Y él me ha dicho Ay, sí No, nada que ver Siempre con respeto Sí, o sea Ponte que Ya, que conmigo Que salen O que sea tu amigo O papá te decía Y te diga Ay, ay, por molestarnos Pero me molesta mucho Que pases por ahí Y que comienzan a silbar O decir cosas Claro Y ahora que Bueno, estos últimos días Está haciendo un poco de frío Pero la mayoría de los días Ha hecho un poco más de calor Porque estamos en verano Pues ¿Y tú ya fuiste a la playa o no? He estado unos días Ah, ¿ya fuiste? O sea, sí he ido Pero solamente unos días Con mi familia ¿Pero a ti te gusta ir a la playa O vas porque tu familia va O por obligación? No, a mí sí me gusta ¿Sí te gusta? No, a mí me gusta ir a la playa O sea De hecho que antes iba por temporadas Pero siempre he ido con mi familia Y como vivía un poco lejos De donde estaba toda la gente Ajá Entonces siempre he estado Solamente con mi familia Casi no No me he dedicado A pasar el verano Fiestero y todo eso Bueno Y ahora que te veo bien Eres delgadísima ¿Qué haces? Eso me lleva a pensar A que Praticas algún deporte No, la verdad que Que yo como y como Y como Pero Nada O llevas alguna dita extricta No, no hay que ver Pero deporte Algún deporte Me encantan las grasas Y todo No, la verdad que A mí me gusta ir al gimnasio Y todo eso Pero debido al tiempo de la U Ya No, no se da que siempre Tenga que ir O que pueda ir Pero después Pero no te llama la atención Los deportes para nada Es que O sea, no O sea, siempre veo Deportes que Uy, qué chévere Que puede ser Qué bacán Pero debido a la U Que me necesita todo el tiempo No me da El tiempo necesario Para hacer otras cosas No es que no me gusta O sea, me encantaría Hacer un montón de cosas Visto cosas que Serían fantásticas Pero simplemente Como que no se dan Por uno o otro motivo Y a qué le dedicas La mayor parte de tu tiempo La mayor parte de tu energía Bueno, desde que entré en la U Todo se acabó ahí Todo se acabó ahí Ya, todo en la U Por más que O sea, siempre tengo tiempo Para hacer algo pequeño más, ¿no? Como para ir A una vuelta Algo así Pero desde que estoy en la U Como que ya ¿Tú en qué año has ingresado A la universidad? 2012 2012 Sí ¿Ya? ¿Qué es tanto? O sea, paro ahí Amas demasiado tu carrera No, o sea, no es tanto que uno O es por obligación Es que uno tiene tantas cosas que hacer Ya Que cuando después dice Ay, quiero hacer tal cosa Quiero meterme tal cosa Y ya el tiempo no te da Por más que quieras Siempre no vas a tener Todos los días el tiempo para hacerlo Claro Ya Y ahora Poniéndonos un poquito Más densos Un poco más Más serios Sabiendo que a pocos días Se conocerá El El veredicto De la corte de la Haya ¿Qué opinas de eso? Bueno, de todas maneras Hay que tener en cuenta De que sea Necesaria para nosotros O sea, para Chile Hay que tener en cuenta Que no No por eso Tiene que haber peleas Entre nosotros, ¿no? Igual todos somos vecinos Al fin y al cabo Todos somos Como dice Todos somos iguales Y no tiene por qué Por qué ser malo, ¿no? Que si Bueno, salimos beneficiarios Un buen caso sea No tenemos que decir Hay unos que dicen Ay, vamos a ir a la guerra Que no Que no van a querer No van a decir Que no Que igual no más No, pues todo con paz, ¿no? ¿Pero tú crees que el próximo fallo Se afectará Las relaciones Entre Tacna y Arica? Es que depende De las personas Más que todo Quizás yo pueda decir No, no va a querer Todos vamos a estar igual Pero siempre hay Una u otra persona Que no piensa igual Y capaz este No, no lo ve así, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar A una sección De la conversación Que me parece muy interesante Y es este Al de Preguntas con respuestas rápidas Para conocer mejor A esa señorita Debajo de su corona Aquí está Bueno, son preguntas Que la gente me ha mandado Porque sabía Que íbamos a tener Esta conversación Y... ¿Quieres comenzar ya? Sí Supongo Ya, vamos con la primera pregunta Este... ¿Cuál es su apodo? A Niki ¿Niki? ¿Has sufrido de bullying En el colegio? No ¿Tienes tatuajes o piercings? No ¿Tienes alguna adicción? No ¿Todo no? Si te dieran a escoger Es que es lo rápido Si le pones los pies Es como que Ah, puede ser que quizás Esto se puede llamar así Me he dicho rápido Ya Si te dieran a escoger Entre ser Bella, rica o inteligente ¿Cuál escogerías? Inteligente Ah, que yo lo soy ya Si pudieras tener Un superpoder ¿Cuál sería? Hola ¿Qué te sube el ego? ¿Qué me sube el ego? No sé Es una pregunta que yo O sea, ¿qué te hace sentir lo máximo? Ah, me hace sentir lo máximo ¿Qué eleva tu ego? Sacar Muchas bonitas En todo el curso Ah, ya Esa está buena ¿Qué persona te parece despreciable? A ti Se lo respira ¿A qué le tienes miedo? A la oscuridad Si reencarnaras en otra vida ¿Te gustaría ser hombre o mujer? Mujer ¿Alguna vez te has emborrachado? Sí ¿Tienes alguna manía? Sí No ha dicho esa pregunta Ah, ya, bueno No vale Ha dicho sí o no ¿Qué te hace sonrojar? Eh, casi todo ¿Harías toples en la playa? No ¿Perdonas fácilmente? Sí ¿Cuál crees que es el valor más importante? La responsabilidad ¿Qué prefieres? ¿Mentiras piadosas o verdades dolorosas? Verdades dolorosas Si pudieras ser un animal ¿Cuál serías? Un león ¿A quién enviarías al infierno? A las personas que se lo merezcan ¿Alguna vez te has sentido fea? Sí ¿Qué es lo que te falta para ser feliz? ¿Qué me falta para ser feliz? Comprir todas mis metas Del 1 al 10 ¿Cuánto te evalúas como mujer? ¿Qué? No, no, no Es que aún le falta A uno tener muchas cosas más Y poder Ya, está bien Eso yo lo menciono como belleza No lo sé Está bien ¿Qué cosas te molestan? Que me mientan Que no me den tiempo ¿Crees que el mundo es justo o injusto? Injusto ¿Cuándo te sientes rara? ¿Cuándo te sientes rara? No sé Cuando no conozco a nadie Estoy solita Y nomás nadie me dice hola Cuéntame un chiste Ay, soy mala pero no chistes Nunca me acuerdo de una Pero cuéntame cualquiera El que se te ocurra No 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 ¿Cuándo te as percona? Bueno, muchas gracias. Gracias Muestra el chocolatito. ¡Ay Más Bienvenido.